Las revelaciones del próximo título de la saga de videojuegos de fútbol de EA continúan saliendo a un ritmo vertiginoso, ya que de nuevo han salido a la luz algunos de los posibles planes que tiene la compañía de cara a FIFA 23. En esta ocasión se trataría de los cambios de posición que puede cubrir cada futbolista dentro del terreno de juego, los cuales tienen poco o nada que ver con los ya existentes en FIFA 22. A falta de confirmación oficial se han filtrado algunos detalles sobre las novedades que tendrá el modo de juego Ultimate Team, el cual posiblemente será reformulado en esta nueva edición. Quizás el equipo de EA busca dar nuevos pasos en el futuro de la marca, es por eso que los cambios de posición ahora serán diferentes una vez que hayamos armado nuestra plantilla. Y es que en FIFA 23 cada carta tendrá asignadas varias posiciones de campo con las que podrá aportar el máximo valor de química. Esto no quiere decir que vayan a existir diferentes versiones de cada carta, sino que podrá modificarse la posición de tal forma que un futbolista pueda jugar en varias posiciones dentro del terreno de juego sin que la química se vea afectada. Por ejemplo, podremos colocar a Vinicius de extremo derecho o de centro delantero y no perdería puntos de química ni se verían afectadas sus estadísticas durante el transcurso del partido. Esto entraría como parte de una revolución a la hora de lanzarlo a los jugadores, ya que se espera que todas las nacionalidades y ligas profesionales se puedan combinar entre ellas una vez que la química sea sustituida por un nuevo sistema de estrellas. De esta forma será más sencillo hacer plantillas híbridas, ya que los equipos no solo se centrarán en una competición. Esto quiere decir que en FIFA 23 veremos equipos de diferentes ligas profesionales y formaciones mucho más variadas de las que actualmente solemos utilizar en FUT22. Aunque seguro todo esto tiene algún tipo de restricción o dificultad que será presentado por el equipo de EA en los próximos días para que no resulte tan sencillo como parece. De hecho, el nuevo sistema de cambios de posición solo permitirá realizar una variación en la carta, es decir, cada ítem tendrá una posición primaria la cual podría verse alterada por su posición secundaria durante el encuentro y las modificaciones que hagamos desde el banquillo. Para que quede más claro, les muestro un ejemplo con David Alaba. En FIFA 23 no se sabe cuál será su posición principal, pero en caso de que salga como defensor central, solo podría cambiar su rol al de centrocampista defensivo o al de defensor lateral, dependiendo de cuál sea su puesto secundario. Veamos otro ejemplo, pero ahora con la carta original del histórico lateral derecho y a Lucas Zambrota. Si decidimos cambiarlo de posición en nuestro esquema de juego, tan solo se le permitiría jugar en el otro extremo del campo como lateral izquierdo o tomar la posición de defensor central en una línea de 5. Esta modificación supondría una novedad en Ultimate Team. Además de que dejaríamos de ver cambios tan raros en las diferentes plantillas de Division Rivals, como la de retrasar al delantero francés Karim Benzema hasta la posición de pivote. Aunque todavía quedan unos cuantos meses para el lanzamiento de FIFA 23 y solo tenemos la certeza de que será el último juego de la saga bajo este nombre, las filtraciones con respecto al título deportivo están a la orden del día. Una de las más interesantes es la eliminación del sistema de química en FUT23, el cual sería reemplazado por una especie de estrellas, provocando que todos los futbolistas de cualquier país o liga hagan enlace verde con cualquier jugador de otras nacionalidades y competiciones. La idea detrás de esta decisión sería hacer que todos los jugadores se entendieran mejor en el campo, estableciendo entre cualquier pareja de futbolistas una conexión equivalente al actual vínculo naranja que existe en FUT22. Las opiniones de la comunidad de FIFA con respecto a esta posible decisión de EA están totalmente divididas. Por un lado hay usuarios que se ilusionan al tener una amplia gama de futbolistas a su disposición para armar su equipo en FIFA 23. Y es que en muchas ocasiones todos hemos querido introducir a una estrella de una liga exótica sin que podamos hacerlo debido a la falta de conexiones que tiene con nuestra plantilla. En este sentido parece que el metajuego puede ampliarse bastante con más incorporaciones que por sí solas, están bien y que nunca acaban de despuntar por culpa de las exigencias del sistema de química. Sin embargo, existe otra corriente extendida entre la comunidad que no entiende el cambio como una buena decisión. Eso sí, ya no habrá espacio para la creatividad a la hora de crear y gestionar equipos. Incluso hay usuarios que teorizan que el metajuego podría complicarse aún más si el videojuego nos permite incluir estrellas de diferentes ligas o países. Lo cierto es que el tema también pasa mucho por la nostalgia, ya que la química fue un sistema introducido originalmente en la primera versión de Ultimate Team que llegó con FIFA 09 y ahora podría desaparecer para siempre. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Si te gustó el video regálame un like. Si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Y de paso activa la campanita. No olvides seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todo lo que sucede con la franquicia FIFA. Si estás aburrido y no sabes qué hacer, te dejo estos dos videos para que te distraigas un rato. Nos vemos en la próxima entrega.